Música Hola Cocos que tal? Bienvenidos otro día más A un nuevo video del canal Hoy tenemos un video de opinión Y hoy vamos a hablar de Super Smash Brothers Ultimate Y aquí estoy yo Y mi chole de chocolate O sea, este es el mayor compañero Que me ha acompañado en mis vicios Que haríamos sin el chole de chocolate Sin el chole de vainilla O incluso sin el chole de fresa Con esos bocatas de nocilla Que nos tomamos líquido a vuestra salud chavales Vamos a pegarle un trago Porque esto es energía, esto es, no sé Esa energía vital Mi contenedor de corazón, por así decirlo Esto está especial chavales Bueno chicos, comencemos Que me ha gustado Y que no me ha gustado De Super Smash Bros. Ultimate Bien, como ya sabéis En el E3 Dedicaron más de 20 minutos Al nuevo Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate ¿Vale? Y bueno Se han generado muchas controversias Etc Mucha gente decía que el motor no era nuevo Que no era un nuevo Smash Os recuerdo que han pasado 4 años Desde el Smash de Wii U Hicíos un Smash nuevo Con un motor completamente nuevo Han retocado los Smash finales Han retocado los personajes Resulta que ya A la hora de cambiar El traje del personaje No es el traje con otro color Sino hay skins nuevas Y eso hay que decirlo Pero yo quiero destacar una cosa Que mucha gente no ha dicho Es posible que sea el último Smash Es posible que sea el último Smash Siempre Sakurai dice que Que este es el último Smash que hace Que este es el último Smash que hace Pero Está claro que si fuera el último Smash Sería el último Smash Hecho por Sakurai Realmente para mí Este va a ser el mejor Smash Es más de todos los tiempos Y ahora lo voy a ir diciendo En el vídeo independiente Una cosa que me han gustado Como ya digo Es que las skins Ya simplemente Antes te cambiabas de color Se cambia de color el traje Y ya está Aquí hay algo más Hay otras ropas Hay otras cosas Para los personajes Y eso mola Perdonad que no os vaya poniendo gameplay Pero tienen mucho copy Así que no voy a poner el gameplay Voy a seguir diciendo Más cosillas La han retocado A ciertos personajes El ataque es más Por así decirlo El ultimate El ultimate Eso me gusta Porque había algunos tediosos Por ejemplo El de Ridley Mola un montón El de Gigabowser Está brutal Han ido retocando El de Fox Realmente me gusta más Que antes salían con un Landmaster Y tal Realmente me gusta mucho más El de Fox El de Zelda También la han retocado un poco Así que Chapó Otra cosa que quiero decir Es que Sakurai Ha escuchado a todos los fans Y es que se nota Es que se nota Este es uno de esos juegos En los que el creador Escucha a los fans Este puede ser el Smash Junto con Milly Que más va enfocado Al competitivo Aunque ya sabéis Que los Smash No iban a enfocados A eso Y poco a poco Los fans Han ido metiendo Ese juego En el competitivo Y este juego Ahora mismo Va enfocado A los eSports Va enfocado Al competitivo Pero tampoco Deja esa parte De jugar con tus amigos Smash es un juego Que lo puedes jugar Donde tú quieres Cuando tú quieres Como tú quieres Y realmente es brutal Lo puedes jugar Simplemente por diversión Lo puedes jugar en serio Y un montón de cosas Y realmente Esa es la gracia de Smash Otra cosa que me gustó Chavales Es que Va a pasar Como los demás Smash ¿No? Vamos a tener Un plantel de personajes El mismo que teníamos En Nintendo 64 En la primera entrega Y poco a poco Yendo superando Retos El modo aventura El modo arcade Y etc Conseguiremos Desbloquear los personajes Y a mi Personalmente Eso me gusta mucho más Que es que ya te los desmascados Es como decir No tío No Lo que me gusta Es eso Ir desbloqueando Esos personajes ¿No? Porque tiene una gracia ¿No? Vas a estar ahí Lo que mola es desbloquear Todos los personajes Cuando ya tienes Todos los personajes Has sudado Para desbloquearlos Recuerdo Quien es Me costó Desbloquearlos En el primer Super Smash Bros Y ya ni os cuento Quiero deciros Quiero deciros Que mola un montón ¿No? Ese esfuerzo Para desbloquear Ese personaje Que estén Todos los personajes De todas las eras Eso es un puntazo Y eso hace que este juego Sea un cometa Sea un puto cometa O sea Que tengas a todos los personajes De toda la historia De Super Smash Bros Es brutal Hay muchos juegos de lucha Pero Este va a tener Una cantidad De personajes Y es que va a tener Una cantidad de cosas Que es que no se os hace En la cabeza Muchas veces he dicho En plan así Es que mirad Todo lo que va a tener Y solo va a valer 60 euros Ya sabéis que hay Algunos juegos de lucha Como juegos de lucha Estaban bien Street Fighter V En el cual No venían completos Y este va a venir Completo Con todo Con todo Si luego sacan DLCs y cosas La cantidad Que va a tener El juego Es decir Se te va la castaña O sea Se te va La castaña Esa es otra cosa De las que más Me han gustado Vamos con una cosa De las que no me han gustado Ya que digo Muchas cosas De las que si te han gustado Jucos Que dices muchas cosas Que si te han gustado Y tal Cuatro trago al chole Por favor Va por vosotros Por vosotros Echadla Para vosotros Tampedial Tampedial Seguimos Una cosa de las que no me han gustado No es que le dedicaran Más de 20 minutos En el Free House A Nintendo En que dedicaran Más de 20 minutos A la conferencia Y posterior En el Free House No Lo que no me ha gustado Es que Ya que habías enseñado Tanto de Smash Para mi Bajo mi opinión Desvela ya Todos los personajes Déjate alguno Para Si quieres Guardártelo Pero desvela también Todos los modos de juego Es una cosa que No me gusta Y es que todos los modos de juego No se han revelado Eso es lo que A mi me hubiera gustado Que se hubieran revelado Ya que ya se pusieron así Desvela los modos de juego Aunque Yo ya sospecho Que va a haber Modo Aventura La aparición de Ridley ¿Vale? Como personaje Es algo increíble Los fans Van pidiendo mucho tiempo Al igual que Cloud Cloud ya lo tenemos Pero Ridley Decían que por las dimensiones Y tal No iba a poder estar En En Super Smash Bros Pero al fin Parece ser que Le han dado igual Las dimensiones Lo han reducido Y la verdad Es que es un puntazo Que esté Ridley Samus QVS Ridley En Super Smash Bros La cantidad de tácticas Que van a salir En la cantidad De variedad De personajes Que hay Hace que eso Cuando vayas a coger Personaje Haya mucha competitividad ¿No? Ya lo sabéis Si pasaban los Smash Pero ahora Cuando vayamos a los eSports Cuando vayamos a jugar En internet Todas estas cosas Con la cantidad Con la cantidad De escenarios Que va a haber Y con la cantidad De personajes Que va a haber Vamos a tener Un sinfín de estrategias Un sinfín de posibilidades Y eso es lo que daba También Sakurai La jugabilidad se ha mejorado Es casi exquisita Es el mejor Smash De la historia Lo que comentaba ¿No? Que Este Smash Por así decirlo Da oportunidades Da oportunidades Para ganar Cuanto más Porcentaje Tienes Más Le quitas O sea Si tienes tú Mucho más daño Vas a quitar más Porque estás furioso Sale el humo Del personaje Estás furioso Y le quitas Más al contrincante Y al fin y al cabo Es una competición Tenemos que equilibrar Tenemos que hacer cosas Y eso está guay ¿No? Que tengamos diferentes factores Que nos puedan garantizar La victoria Aparte de una bola Es más Por supuesto Pero Que haya más factores Que puedan Garantizar ¿No? La victoria El límite a Cloud Por ejemplo Si no lo usas En un rato se va Samus Puede recargar La bola en el aire Son cositas Muy chulas El hecho de que Si esquivas Un montón de veces Cuando empiezas a esquivar A partir de la cuarta vez Te vas a ir moviendo Más lento Porque estás más cansado De esquivar Y estas cosas Es mucho mejor Porque Un pavo que te está esquivando Todo el rato Cuando se empieza a cansar Ahí le vas a poder atacar Y vas a tener que ir usando Otras estrategias Y tal Así que la verdad Es que está Súper Súper Bien montado Otra cosa que no me ha gustado Es la fecha de salida Lo tengo que decir La fecha de salida No me ha gustado Para nada Que salga En 7 de diciembre Está claro Que lo van a enfocar A navidad Lo van a enfocar A ganar Ventas navideñas Para regalarlo Incluso A ganar un pack De la consola O saca Os imagináis Que sacan unos joycons De más Todo es posible Chavales Pero yo no Los voy a comprar Volviendo al tema Deciros Que es otra cosa Que no me ha gustado Yo personalmente Lo hubiera metido en agosto Bajo mi punto de opinión En agosto También lo hubiera vendido Un montón Y estas navidades también Pero bueno Nintendo Tiene esa previsión De 20 millones De consolas Y con noviembre Pokémon Y con diciembre Es más Vamos a ver Van a terminar Prácticamente El año fiscal Vaya tela Reventando O sea Reventando Reventando Es Es una locura Lo que tenemos De videojuegos Mucha gente dice Que este tres Ha sido malo Que tal Pero Mirad todos los títulos Que vamos a tener Para este año Y para el que viene O sea 2019 También se avecina Con una cantidad De títulos Que se te va la castaña Chavales Tenemos que pensar Esas cosas Que las conferencias Pueden que hayan sido malas Pero la cantidad De títulos Que tenemos Son brutales Ganamos nosotros Y nada más Espero que os haya gustado El video Si así no olvidéis Dar like Comentar Compartir Suscribiros Dejadme mostrar En los comentarios Y nos vemos En el siguiente video Directo Lo que haga falta Muchísimas gracias Por el apoyo Adiós Gracias por ver el video